1, 2, 1, 2, 3, y... Este primero se llama Es Cristo la Roca En las olas inmensas de embravecido Que asaltan de mi alma la pobre embarcación De rodillas a Cristo clame de huracán Desecho fue al instante a la voz de Dios Es Cristo la Roca En las olas de mi fe Los malditos, lamentos y halles de temor Terminarán por siempre mi supremo Es Jesucristo mi refugio Mi dulce salvador sin mi hermoso amigo y Dios De tristeza y aleja amarga ayer Por fe iré al cielo Mansión del ser de amor La fuente no votable De dicha y bien Es Cristo la Roca El ampliar de mi fe Los malditos, lamentos y halles de temor Terminarán por siempre Con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Un, dos, tres Vidia, lamentos y halles de quem Le malditos, las yagues de bên